Toma esta grabadora. Puede que le encuentre su utilidad. Por cierto, me llamo Aden. Soy Aden, estaremos en contacto. ¡Hola! ¿Cómo? Hay que spamear... ¡Ah, vale! Lo he entendido. Había leído 12 veces, tío. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Acabo de ver una hacienda. Acabo de ver una hacienda. No sabía que tú y Hakon habíais estado juntos. ¿Por qué crees que está tan arriba en mi lista de objetivos? Sí, tiene sentido. Solo porque alguien lea poesía no significa que no merezca morir. ¿Lo dejasteis porque abandonó a Frank o abandonó a Frank porque lo dejasteis? ¿Qué sentido tiene analizar eso ahora, Aden? Ocurriera lo que ocurriera fue un error, ¿vale? Nunca tendría que haber sido tan inocente. Por eso no quería que metieras las narices. ¡Cojones! Podías haberlo respetado. Lo siento. Olvida que fuimos. Déjame sola. Lawan, ¿qué ocurre? Nunca te rindes, ¿verdad? Ya deberías saberlo a estas alturas. Y tú, que odio los lloriqueos. Decir cómo te sientes no es lloriquear. Vale. Quédate si quieres, pero no me interrumpas. Estoy ocupada. ¿Emborrocharse? No, idiota. Mirar a las estrellas. Veo la osa mayor. Eres brillante. Solo que la osa mayor está al otro lado. Vaya, merecía la pena intentarlo. ¿Conoces alguna otra constelación? Sí. Frank me enseñó mucho sobre el cielo nocturno en su momento. Estábamos construyendo el Ojo de Pez y trepaba por los andamios hasta el tejado. Frank solía decir que hacía frío, que era tarde y todas esas cosas. Pero siempre acababa contando historias durante horas y a mí me encantaba escucharlas. Las estrellas son tan claras y parece que están tan cerca que podrías agarrarlas por los huevos. La forma de decirlo, Frank. Bonita, ¿verdad? ¿Y tú qué, Aiden? ¿De qué? ¿A los peregrinos también les rompen el corazón? Bueno, yo... Olvídalo. Vaya, eres de los tímidos. Parece que tu constelación es Cygnus. Cygnus. ¿Qué Nus? Allí, mira, el cisne. Cuando miro a las estrellas siempre encuentro al cisne primero. ¿Te estás inventando todo esto para impresionarme? Puede que sí, puede que no. ¿Te he impresionado? Más o menos. ¿Y ese poema? Son solo palabras, Aiden. Pero significan cosas. No es un capricho del tiempo. Aunque los rosados labios y mejillas caigan bajo un golpe de guadaña. El amor no varía durante breves horas o semanas. Solo palabras, ¿eh? Sí. Solo palabras. ¿Te encontraste a Hakon cuando estabas construyendo el Ojo de Pez con Frank? Él y Frank solían pasar mucho tiempo juntos. Eran amigos. Es una historia sencilla. Yo era una chica joven pidiendo atención. A él no le importó pasárselo bien. Lo bueno es que aprendí la lección para siempre. Te sigue importando, ¿verdad? Si no, ¿para qué me harías volver allí? Sí, Aiden, me importa. Me importa la persona que soy ahora. Es por eso que no quería volver allí. Para que la pequeña niña débil que vivía allí no me venza nunca más. Antes la odiaba. Ahora lo tengo muy superado. Bueno. Vamos a ver si dormimos algo. Aiden, si veo a Hakon, le mato. Así de sencillo. No trates de detenerme. Vale, pero sabes que la venganza no te va a hacer sentir mejor. Esto no es por mí. Es por Frank. Vengaría todos los que murieron aquella noche. Muchas estrellas se apagaron para siempre. Hakon habla mucho. Pero a la hora de la verdad, dejó tirados a sus amigos y murieron. Mostró su verdadera cara. Maldito cobarde. No puede retroceder en el tiempo. Cierto. Pero puedo hacer que el tiempo no siga corriendo para ese cabrón. Y lo voy a hacer. Sí. Buenas noches, Aiden. ¿Aiden? ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Lawan? Bueno, me alegro de que estés vivo. Ha sido duro en ese edificio. Y justo desapareciste. Tenemos que hablar de la base de datos del SI que buscas. Por fin he encontrado algo concreto. Te espero en el barco. Gracias, Jack. Nos vemos en tu alojamiento en cuanto pueda. ¿Lawan? ¿Lawan, estás ahí? ¿Lawan, venga, me oyes? Dime que estás bien. No quiero saber el final, pero quiero preguntarte una cosa. Si yo tiro por la rama principal... Para luego ir haciendo cositas hasta que me aburra... ¿Puedo hacer eso o es como en el 1? Que termina ahí. Termina. ¿Vale? 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 ¿Eh? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 El juego me está molando mucho, pero la putada es que... Al menos la gran mayoría de secundarios, como son muchos retos y muchas mierdas así, tío... Se me está haciendo hiperpesado. Entonces me quería asegurar en plan... Si me paso la aguantación de los primarios... Puedo aunque sea hacer secundarios. Está bien saberlo. De hecho, uno de los retos que te estoy diciendo que... Que me han dado la mierda en... En la cosa esta. Es... Uno de... De parkour. El juego me está molando... Si, pero es que a mí... En cuanto me pone tiempo, ya no me gusta. Por eso no juego nada... ningún juego de estos de... de... tiempo. ¿Sabes? Porque a mí me mola de repente pillar y decir... Me voy a perder por la izquierda, y entonces me pierdo por la izquierda. La misión en la torre VNC fue tu momento. Hola. Lawan, ¿estás ahí? Lawan, hola. Hoy empiezo a preocuparme de verdad. Pues deja de hacerlo. Estoy bien. Lawan, ¿qué ocurre? ¿Dónde estás? Lawan. Lawan. ¡Mierda! El cerebro era cántaros, no falla. Quería preguntarte, ¿por qué llevaste el ascenso? ¿Quién dice que no lo he llevado? ¿Qué? Antes de la caída, era bombero. Eso es estupendo. Me hablas de ella. Claro. ¿Tú sabes cuando juntaste al escuadrón por mi cumpleaños? Perdona, ¿qué es este lugar? ¿Cómo puedes no saberlo? Espera. ¿Eres el peregrino? Depende. Debes haber estado en la misión de la torre VNC. Me llamo Zira. Soy la mujer de León. León. Mi más sentido pésame. Era un gran hombre. Un excelente soldado. Como todo el 404. ¿El escuadrón 404? No os oído hablar de ellos. Eran legendarios. Fueron los que ayudaron a sacar a Frank de la torre VNC. Y los que defendieron la misi cuando entraron los infectados. Fueron modelos a seguir para todos los pacis. Y en estos momentos, deberíamos honrar su memoria. ¿Cómo conoces tan bien al escuadrón 404? Era su radiotelegrafista. Escuché los últimos golpes que recibieron. Y sus últimas palabras. Todavía puedo oírlos. En mis sueños. Pero eso es bueno, ¿sabes? No debemos olvidarlos. Y este sitio, los pacis deberían honrar su memoria. Igual que hicieron con los otros que cayeron. Sé lo que quieres decir. Recordar es nuestro deber. Peregrino, ¿puedo pedirte una cosa? ¿Me ayudarías a encontrarlas todas las chapas de identificación del escuadrón 404? Veré qué puedo hacer. Gracias. ¿Ya has conocido alguno de ellos? Pierbowski, Chris y el Teniente Rowe en la torre VNC. Ya tengo las chapas de los chicos de la torre VNC. En lo que respecta al resto del escuadrón, aquí están los informes. Ya sabes qué tienes que hacer. Estoy segura de que a los hermanos y a la hermana les encantaría volverse a reunir. Es bueno yo desde aquí para crear el grupo de importedos. Por la manera en gameplay de ese procuración está lo más completo. No se puede. Trasile el de las appletas de una Moltaports y Humanos. Es correcto que unas cosasbackoso que tienen un algún ester Estado para la batalla. O sea, aquí adonde te gastas. Sigo sin saber cómo llegar ahí, así que... Ahora el barco está fetado de peña. Esto sí que es un buen botín. Se nota que eres el que corta el bacalao. Gracias por... Quería ayudar con los programas de radio de mar, pero él no me había de cabo. No, eh... ¡Danior! Aiden, ¿cómo es que allá donde vaya me encuentro con tu cara, Payo? Yo también me alegro de verte, Danior. ¿Qué tal está la Juan? No sé de ella desde hace tiempo. No lo sé. Llevamos tiempo sin hablar. ¿Oh, en serio? ¿Estáis bien? Por fin se ha dado cuenta de lo imbécil que eres y te ha mandado a tomar por culo. ¿Qué has dicho? Que te está evitando. Parece que sí. Quizá ha entrado en razón y se olvidará de ti. Pero es más probable que huya de sí misma. ¿Qué puedo hacer? ¿Y yo qué coño sé? ¿Darle espacio? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Estás metiendo la narizota en mis asuntos? ¿A ti qué te importa, Payo? No contaba con que hicieras tratos con pacificadores, eso es todo. Mis tratos son míos, no tuyos, colega. ¿Y ahora, si me perdonas? Tranqui, Danior. Solo entablaba conversación. Se te da fatal la conversación, Payo. ¿Por qué no vuelves a correr y a saltar y a lo que sea que se te dé bien? Estamos sensibles, ¿eh? Nos vemos, tío. Vale. ¿A la gente no le gustan nuestras normas? Pues que piense en otra. Imagino que ahora puedes lanzar tu mensaje.